¡Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, advirtió que el mundo debe tomar un nuevo camino para evitar un futuro marcado por la escalada militar, la represión, la desinformación, el aumento de la desigualdad y el cambio climático incontrolado. El funcionario de la ONU advirtió que estamos ante una encrucijada y nos dirigimos hacia un futuro distópico. Al abrir una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, señaló que el mundo se encuentra en una encrucijada y subrayó que la nueva normalidad debe ser una de conflictos interminables, control y métodos de guerra cada vez más sofisticados. En el contexto de múltiples guerras, como la de Gaza, Ucrania y Sudán, instó a los Estados a respetar el derecho internacional. Y también destacó la importancia de las elecciones mundiales, llamando a los votantes a priorizar los derechos humanos en sus discusiones políticas.